¿Pueden leer ahí al frente? La escuela That's the school ¿Ven lo que le enseñan a los niños ahí? Ahí con la bala clava Bala clava Ahí tienen las armas Pasarás Y la pasamontaña That's the school Esa es la escuela Y los letreros Mensajes acerca de tierra Pero sigue todo esto This is the very hard part of the sabatist army The ones who created the guerrilla The ones who attacked The town of San Cristóbal Back in 1994 1994 son los que atacaron Ese pueblo